Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de Cod Mobile. En este video les mostraremos cómo pasar el lote 2 de la actual temporada 12. Continuamos con los lotes de misiones de esta nueva temporada, nuevamente una disculpa por la demora. Pero sin más retrasos entramos con Aplanadora de Fusil y su primera misión que nos pide nada menos que matar a 20 enemigos con fusiles de asalto. Algo que no representa demasiada dificultad. Nosotros nos llevamos una buena DRH de esta forma y la combinación de oro de Ross con Punto Caliente. 20 desafortunados y adiós. Luego nos pide otra vez matar, pero ahora usando dos accesorios solamente. Lo que nosotros queramos. Nosotros cambiamos la DRH para dejarla así. Y nuevamente nos fuimos a donde ya saben. Un par de bajas y probablemente una sola partida es lo que necesiten. Máximo dos quizás. Ya que esta vez pide 30 enemigos. Para después repetir de nuevo 30, además de otra vez dos accesorios. Pero ahora se le suma que aparte usemos una empuñadura trasera. Que ojo, muchos se confunden con las culatas. Pero son un accesorio aparte y son estos. Dejamos nuestra arma así y nos fuimos a la vieja confiable. Para darle amor a varios enemigos y en un abrir y cerrar de ojos se completa. Ascendiendo ahora el número a 40 enemigos. Ahora nos pide usar un fusil full equipo. Es decir, con sus cinco accesorios. Pero uno de ellos debe ser a juro munición. No importa cuál. Pero debe estar entre ellos. Nosotros recomendamos esta y de nuevo a donde ya saben. Esta vez sí tomó un poco más. Pero igualmente solo es cuestión de darles amor. Y ya verán que igualmente se termina súper rápido. La siguiente pide justamente el arma que les estamos recomendando. La DRH. Nuevamente con dos accesorios. Así que nos la llevamos así. Y nos fuimos a dar amor nuevamente a otros 40. En la vieja confiable de Ross con punto caliente. Una mezcla infalible para no durar casi que nada para conectar estas misiones. Pasando con la DRH. Ahora pidiendo ser usada con cualquier acople y otros tres accesorios. Para este caso la pusimos de esta forma. Y nuevamente a repartir cariño a otros 40 enemigos. En donde ya es costumbre. Para este punto debieron terminar rápido todas estas misiones. Sin embargo viene una que quizás frena un poco el ritmo. La siguiente misión nos pide usar la nueva arma de la temporada. La AGR 5.55. Que es una versión de la AUG para el COD Mobile. Esta se saca de forma gratuita en el pase de batalla nivel 21. Algo que para estas alturas muchos ya lo tendrán cubierto. Pero si no es el caso. El lote durará toda la temporada así que tenemos tiempo. Aunque sabemos que muchos quieren disfrutar desde ya sus recompensas gratis. Así que vamos con los consejos. Para empezar en el video de misiones anterior. Les dejamos un par de consejos de como subir rapidísimo de nivel el pase. Pudiendo incluso maxiarlos si así lo desean en uno o dos días. Así que vayan a checarlo. Se los dejamos en la descripción y de su herencia en este video. Les garantizamos que siguiendo lo que allí dice. Solo necesitarán de un par de horas si es que ya no la tienen para desbloquear la poderosa AGR. Y continuar con las misiones. Si siguieron lo anterior ahora solo queda continuar nuestro camino. Ya desbloqueado el arma. La misión pide usarla con 3 accesorios cualquiera. Algo que se puede lograr fácilmente si juegan con ella un par de partidas. O si tienen tarjetas de experiencia. Usando algunas no pedirá demasiadas. Y podrán dejarla incluso con 5 accesorios desbloqueados de una vez. Para la siguiente misión. Sea cual sea el caso. Desbloqueamos lo que necesitamos y lo equipamos. Dejándolo de esta forma nos lanzamos de nuevo a la vieja confiable combinación. En este caso el número baja a 30 enemigos. Pero aún así al ser un arma nueva y con pocos accesorios. Probablemente cueste un poco. Así que empleen las coberturas y traten de matar a mediana y corta distancia. Recuerden que a pesar de su apariencia. Esta arma es un subfusil. Terminando esa solo quedará la última que repite arma y cantidad de enemigos. Pero ahora full equipo. Es decir 5 accesorios. De por si haciendo lo anterior. Si no subieron con tarjetas. Debieron ganar un par de niveles. Dejándolos con la primera sugerencia disponible. Que curiosamente. Son los 5 primeros accesorios desbloqueables del arma. Nos vamos con esos. Repetimos mezcla del éxito. Y nos despedimos de este lote de misiones. Sumando una hermosa skin morada. Para la mano guard. A la colección. Ya con esto terminamos esta guía. Si tienen alguna otra duda. O se les presenta algún problema. Coméntenlo. O vayan a nuestro Discord. Que está en la descripción. Para poder ayudarlos mejor. Y conversar. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y si les gustó el video. Dejen un like. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!